Entre armaduras de caballeros o uniformes de marineros, la sastrería española Peris Costumes ofrece un enorme stock de vestuario para series y películas. Las prendas y accesorios de esta empresa, ubicada en Algete, a las afueras de Madrid, han vestido a producciones como La Casa del Dragón, The Crown y Dune. Están todas bordadas, hay parte en pie. 10 millones de piezas aproximadamente y crecen día a día porque estamos siempre buscando para ofrecer más soluciones en donde nosotros pensamos que nos falta más vestuario porque este año va a haber varios proyectos que están caracterizados en 1930, pues tratamos de ampliar esa oferta. Peris Costumes fue fundada en Valencia en 1856 por sastres especializados en vestuario para el teatro y actualmente es uno de los líderes mundiales en el alquiler de prendas para la industria audiovisual. Su éxito ha ido de la mano del auge de las plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus o HBO. Tú ten en cuenta que la pandemia ha disparado el trabajo de las plataformas. Consumimos muchísimo contenido en los últimos años y las plataformas necesitan generar más contenido, más rápido y en cierta parte con un presupuesto controlado. Por eso el trabajo para nosotros ha crecido de forma exponencial. Cuando Javier Toledo compró la empresa hace 10 años, Peris Costumes contaba con solo 10 trabajadores, todos en Madrid. Actualmente el grupo emplea a 250 personas y tiene oficinas o talleres en 15 capitales, como Budapest, Berlín, París o Ciudad de México. Toledo explica que las productoras prefieren alquilar las vestimentas en vez de fabricarlas. Pretender fabricar en este momento, con los tiempos que hay, los presupuestos que hay, toda una producción para poder utilizar desde cero, es prácticamente imposible por el tiempo que hace falta y por los costes que ello supone. Para eso está el alquiler de vestuario. Aparte que hay otra de las razones, que es que hablamos de sostenibilidad. En Peris Costumes la regla es que nada se desecha, ni siquiera aquello dañado durante un rodaje. Cada día lo que tenemos vale más y es más interesante. Nunca sabes de qué se va a hacer una producción, para qué se va a hacer y qué necesidades tiene. De hecho, yo creo que cada vez que nos hemos planteado a lo mejor hacer alguna limpieza y tirar algo, a los pocos días alguien nos lo pide. Entonces es un drama el hecho de tirar vestuario. A petición de sus clientes, la compañía comenzó recientemente a digitalizar parte de su catálogo, para que pueda ser usado durante la postproducción o en videojuegos.